¿Qué tal a todos mis mancos y mancas? ¿Cómo están? Yo excelente y hoy motivado para continuar con un episodio más de Ninja Gaiden Sigma. En el capítulo pasado terminamos de mejorar varias armas y ahora vamos a ir contra dos gusanos gigantes que van a hacer la misma técnica, les digo, con la Win-Me Shuriken. Incluso así se la pueden pasar esquivando y lanzando la Win-Me Shuriken. Bueno, creo que ahorita llevamos una B. Equipo, arma cuerpo a cuerpo, a los Vigorianos. Y pues vamos a darle, ¿no? Si no, yo mal recuerdo, llevamos agarrado. Si, metemos el... Esto, pues, es para obtener un poquito más de conjuntos extras. Como que está normal. No me recuerdo, por aquí había, no es para abajo. Bueno, nos equipamos la espada. Y con eso le vamos a dar a estos güeyes. Y la misma técnica, les digo. Hasta que... Aquí se me van a quitar vida, eh. Aquí se me los digo. Aquí se me va a dar a estos güeyes. No. 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 ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, no se ve que eso no puede afectar a él. Pero este sí. Bueno, vamos. ¡Suscríbete! 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 Listo. Por aquí había dejado una botella de salud grande. Por aquí mismo, señores. No, no, no. Con este arma lo sacó por ahí. Para... Aquí, señores, es una prueba de 60 demonios. Entonces tienen que tener paciencia. Aquí. Unos dos. Cuatro. Seis. Subimos. Unos. Unos, otro. Unos. 15 15 17 Hay que ver cómo voy a este lado para no cagarle y no regresarme a la parte donde se van a reiniciar Ay, ¿por qué me escribo en Boda de Hop? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Deprés? 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 ¿Qué es la típica delχугana? ¿Liempre en el construcimiento? ¿chsilo del galano? Típico. ¿Qué es la típica? ¿Qué hace ahora? ¡Vamos! 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 Creo que con esta arma no está más fácil ¡Vamos! 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 ¡Y volada! Ahora todos los puntos que tenemos, 17.000 Una más cerca de tener todas las armas al máximo Y una vida de los mil dioses Desde que queden empezamos con la guerrita Más o menos a donde están las clamas Y ahora todo lo que hemos avanzado Sí, es bastante Aquí hay un escarabajo, si no me recuerdo Está aquí Aquí está fácil, nomás tienen que brincar así Y listo Es una joyita de esas, pero se la quedan agarrada, ¿no? Ya saben, listo Y viene otro jefe más Y en este capítulo tiene un gusano Tiene tres gusanos Y listo Y listo Y listo y una escarabaza flechas y nos vamos y 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 Hacen un combo. Es la mejor manera de matarlo. Quédense abajo. Es que vi cuando le lances a mi lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Vamos bien, vamos bien. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Oh! ¡No te pierdas! ¡No le matamos! ¡Niñame! Este post joga es el mismo ataque a estos tres. Ese es el mismo ataque a otros tres. Pele. Me queda poco bien No se hace ese pinche mismo Está fácil esquivar esa caja Me queda así muy bien Y esa técnica es para matar a este kefe fácil. Está luego esquivando, dale un contraataque para que agache la cabeza y cuando agache la cabeza dale combos. Conejo. Creo que sigue un capítulo con Rachel, el último. No recuerdo. Aquí voy a dejar el episodio en un momento para que no se haga más tardar. Hasta donde tope. Pues ya se sigue el capítulo de Rachel. ¿Vamos? Bueno, pues aquí voy a dejar el episodio. Espero que tengan un excelente... Un excelente jueves. Y en el siguiente capítulo continuaremos avanzando. Muchas gracias por mi acompañado. Y hasta luego. Chau. 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 Chau.